Hola amiguitos, ¿Han tenido unas pesadillas? Pues ya no las van a tener porque hoy vamos a construir un monstruo con mis pesadillas y mi perrito me va a gustar. Los materiales que van a usar son limpio, pipas, ojos locos, bolitas, una bola super, esponjocita, un palo, un elástico y brillantina. Primero lo que vamos a hacer es pegar los ojitos en las bolitas. Siguiente es ponerle los ojitos al cuerpo. Tan esponjocito. Lo que vamos a hacer es ponerle una caja en boca para que se nosotras pesadillas. Pesadillas, pegamos las pan, los pies y las manos. Ahora le pintaremos las mías. Vamos a arte. Así queda el monstruo, come pesadillas. Cuando vuelvas a tener una pesadilla no la vas a volver a tener porque el monstruo come pesadillas y se la va a comer. Y lo que va a decir es, voy a comerme todas las pesadillas que lo pido por mi serena. Si le gustó esta idea suscríbanse a mi canal. Adiós.